El Instituto Peregrini El Instituto Peregrini El Instituto Peregrini Me manifiesta y nos manifiesta a todos Que es un error Él dice que es una mentira Que el Instituto Peregrini No está cerrado ni se va a cerrar Para nada Que no es la intención de la minoridad Para nada cerrar el Carlos Peregrini Solamente nos da Un par de explicaciones Que se las dio también a los padres Que por supuesto no estuvieron de acuerdo Bueno, tampoco estoy de acuerdo yo esto es cierto, pero a lo mejor habrá que atenderlas. Dice que aulas, grados, donde hay menos de 15 alumnos, reglamentariamente no pueden estar abiertos, ¿por qué? Porque es demasiado costoso, conviene más una beca en cualquier escuela que mantener 33 horas cátedras para 4 alumnos, está fuera de cualquier presupuesto. El colegio hoy tiene 30 horas cátedras sin cubrir, sin profesores, tengo entendido. De todas maneras, estos chicos que no superan los 15 en el número, ¿serían de cuarto, quinto y sexto año? Serían del ciclo superior, cuarto, quinto y sexto año. Yo le pedí que esperáramos hasta la semana que viene, porque también le plantee la posibilidad de que esto tuviera una transferencia a la provincia, que ese era uno de los pedidos que me habían hecho los padres en su momento, me transmitió que eso era posible, inclusive que estarían de acuerdo a firmar un convenio con la provincia o con la municipalidad, para hacer una especie de pagar un alquiler por los chicos que deberían estar ellos estando, tener en la escuela. Todo esto lo vamos a charlar la semana que viene, intentar comunicarlo con la doctora Janastacio, que es la directora general de escuelas, para ver si esto es probable o estamos hablando de una fantasía. Esto hay que ser muy prudente, Rodrigo, porque yo no conozco esto. No es un tema que pueda manejar con solvencia como para decir, esto va a ser traspasado a provincia. ¿Qué es lo que a ustedes le han manifestado? Esto es lo que a nosotros le han manifestado y esto es lo que los padres me piden, y lo que, bueno, si los padres me piden, yo voy a intentar que así sea, y el hecho es que me voy a comunicar con la doctora Janastacio, inclusive con Dualde si es necesario, para ver si esto es viable o no. ¿Qué adjudicó Álvarez ante la visita hoy, tengo entendido, en el instituto de una inspectora del Consejo de Militarios de Familia? La inspectora de Militarios de Familia, la doctora, no me acuerdo cómo es el nombre, viene exclusivamente para hablar con todos los padres que haga falta y explicarles cuál es la situación. La situación en principio es, vuelvo a reiterar, que aulas donde no tengan la cantidad de chicos necesarios, necesarios que reglamentariamente se piden, y esto también ocurre en la actividad privada y en la actividad, no puede permanecer abierto porque hay una realidad económica, es decir, a los chicos tienen, posiblemente se les ofrezca, así me han dicho los padres, una beca, llamémosle de alguna manera, para que estudien en otro lado, donde hay mayor cantidad de alumnos. Vuelvo a transmitirte que esto es lo único que hablamos con Atilio Álvarez durante una conversación bastante prolongada, que está grabada, que me gustaría que accedas al cassette para recomunicar esto que me ha transmitido a mí. Para finalizar, si Álvarez dice que la realidad es esta, que hay cursos que no tienen más de 15 alumnos y que no se justifica, entonces, ¿eso traería aparejado un cierre de esos cursos o dejar cesante a los docentes? Yo lo que hice en ese momento es preguntar a los chicos, porque había también alumnos conmigo, y me manifiestan que sí, que hay cursos de 4 alumnos, cursos de 8 alumnos, y el otro, bueno, no me acuerdo, pero que evidentemente ninguno llega a los 15 alumnos. Si esto es así, y reglamentariamente no puede estar un curso con menos de 15 alumnos, yo te diría que con seguridad la idea es, y de hecho se está concretando, el cierre de esos cursos. Esto merece una parte. Si los cursos se cierran, los chicos no pueden quedar colgados. Estos chicos tienen que terminar su ciclo superior donde sea, y como la mayoría no está en condiciones económicas, porque conocemos la situación actual de costearse un viaje hasta cualquier punto de otro lado del partido, no del partido Pilar, fuera del partido Pilar, tendrá que ser solventado por minoría de familia. Este es un tema que quedamos para a partir del lunes, ponerlo en el tapete con Atilio Álvarez o con Dirección General de Escuela, si esto puede ser revertido y manejado por la provincia. Lo que no sé es si, suponiendo que provincia tome este instituto, en el caso de no haber 15 alumnos... Gracias por ver el video.